¡Hola! ¿Qué tal? Soy Luciana, una de las profes de Aventura España. Soy argentina y hace cuatro años que enseño español en Polonia. He viajado muchísimo por Latinoamérica, por eso me apasiona muchísimo la cultura latinoamericana. Amo enseñar español, por eso me involucro mucho en el proceso de aprendizaje de mis alumnos. Y además soy estudiante de idiomas, por lo tanto puedo comprender los desafíos que pueden presentarse en el camino. Así que los invito a tener clases con nosotros, espero verlos pronto. ¡Chau, chau!